Un resurgimiento de la intolerancia. Por Thomas Sowell. Publicado el 2 de diciembre de 2015. Las tácticas de las tropas de asalto de bandas de estudiantes universitarios que hacen demandas ideológicas en todo el país y la rendición preventiva inmediata de los administradores universitarios, como en la Universidad de Missouri recientemente, traen recuerdos de la década de 1960, para aquellos de nosotros que tenemos la edad suficiente para recordar lo que era. Cómo estar allí y ver de primera mano cómo se desarrollaron los acontecimientos dolorosos. En Harvard, en 1969, los estudiantes tomaron el control del edificio administrativo y comenzaron a divulgar a los medios información de los archivos personales confidenciales de los profesores. Pero, cuando el presidente de la universidad, Nathan Pusey, llamó a la policía para desalojar a los estudiantes, la facultad se volvió contra él y renunció. Al menos sucedieron cosas igualmente vergonzosas en Cornell, en Columbia y en otros campus de todo el país. Pero hubo una universidad importante que se enfrentó a las tropas de asalto del campus, la Universidad de Chicago. Después de que turbas de estudiantes tomaron el control de un edificio del campus, la Universidad de Chicago expulsó a 42 estudiantes y suspendió a otros 81 estudiantes. Apoderarse de edificios no era tan divertido allí, ni se cumplían demandas escandalosas. Claramente, no era inevitable que las instituciones académicas siguieran el camino de menor resistencia. La mayoría de las principales instituciones académicas tienen múltiples aplicaciones para cada lugar disponible en el cuerpo estudiantil. Los estudiantes que son expulsados por interrupciones en el campus pueden ser reemplazados fácilmente por otros en las listas de espera. Entonces, ¿por qué tantos colegios y universidades no sólo toleran las tácticas de las tropas de asalto en el campus, sino que se rinden inmediatamente a ellas? Esa es sólo una de una serie de preguntas que son difíciles de responder. ¿Por qué los padres pagan mucho dinero, a menudo con un sacrificio considerable, para enviar a sus hijos a lugares donde pequeños grupos de otros estudiantes pueden interrumpir su educación y envenenar toda la atmósfera con conformidad obligatoria a la corrección política? ¿Por qué los donantes siguen contribuyendo con millones de dólares a instituciones que se han convertido en centros de adoctrinamiento, derribando Estados Unidos, reprimiendo la disidencia y volviendo grupo contra grupo? No hay ninguna razón de peso para que los padres o los donantes sigan gastando dinero en colegios y universidades donde los profesores intolerantes y los estudiantes activistas imponen su ideología en las instituciones académicas. Con demasiada frecuencia, estos son campus que prácticamente no tienen diversidad de puntos de vista, a pesar de lo mucho que puedan estar obsesionados con la diversidad demográfica. No es difícil decir que campus son bastiones de la intolerancia ideológica, donde los estudiantes individuales no se atreven a expresar una opinión diferente a la de sus profesores o a la de los activistas estudiantiles. Existen fuentes de información sobre tales lugares, recopiladas y evaluadas sistemáticamente. Una fuente destacada de dicha información es una guía universitaria que califica a los colegios y universidades según su intolerancia ideológica, otorgando una calificación de luz roja a las instituciones donde tales abusos son rampantes, una luz verde donde hay libertad de expresión y una luz amarilla para los lugares intermedios. Esa guía universitaria es elegir la universidad adecuada, que es, con mucho, la mejor de las guías universitarias por otras razones también. Le dio a la Universidad de Missouri una calificación de luz roja y explicó sus problemas dos años antes de que Missouri llegara a los titulares este año como un símbolo de cobardía académica y bancarrota moral. La Universidad de Chicago obtiene una calificación de luz verde como un lugar donde tanto los estudiantes conservadores como los liberales tienen rienda suelta. Algunas escuelas de ingeniería como MIT obtienen calificaciones de luz verde porque sus estudiantes están demasiado absortos en sus estudios para tener mucho tiempo para la política, aunque Georgia Tech obtiene una calificación de luz roja. Otras calificaciones de luz roja son para Duque, Basser, Vanderbilt, Rutgers, Wesleyan y muchos otros. Más importante aún, se explican las razones. También hay otra fuente de información y calificaciones de colegios y universidades sobre su grado de libertad de expresión. Esta es una organización de vigilancia llamada Fundación para los Derechos Individuales en la Educación, FIRE. Si los padres y los donantes comienzan a revisar los colegios y universidades intolerantes antes de decidir a dónde enviar su dinero, ceder ante los profesores adoctrinadores y los estudiantes de las tropas de asalto ya no será el camino de menor resistencia para los administradores académicos.